Suicideribus ambulamos por nocteres dien Virtudet clementia seguentes emperm Chisardulum en nostra via est In reno tuo esben nobis vivies Augustus tu virtud nostra salut Justitia pieta sempre no regnum Senica sapientia nobis ostendit Príncipe clement cordibun nostris vivid Perastra peraspera iternostrunens Cael un espectamun nos esperamos In nomini chisardis laudic animus Egnabit in eternum esben nostra et amor Augustus tu virtud nostra salut Justitia pieta sempre no regnum Senica sapientia nobis ostendit Príncipe clementi cordibun nostris vivid Suicideribus ambulamos por nocteres dien Virtudet clementia seguentes emperm Chisardulum en nostra via est In reno tuo esben nobis vivies Augustus tu virtud nostra salut Justitia pieta sempre no regnum Senica sapientia nobis ostendit Príncipe clementi clementi cordibun nostris vivid Bipi 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 Bipi